¿Cuál fue tu examen? ¿Cuál fue tu examen? Vine acá a Puerto Rico para aquel entonces yo quería hacer mi internado en Estados Unidos teníamos que coger un examen que se llama el ECFMG que es para los graduados fuera de Estados Unidos y entonces yo me dediqué estuve estudiando aquí en Puerto Rico para que cogí el examen y ahí me fui a Baltimore a hacer el internado Saint Agnes Hospital que era un hospital afiliado a la Universidad de Baltimore Saint Agnes, Santa Ana y ahí hice el internado yo me lo voy a preguntar hice un internado mayormente de medicina interna o sea, era con una concentración en medicina interna de hecho, me aceptaron el Dr. Herman Pinkus que es una de las cosas que más llevo yo en el corazón que era el dermatopatólogo más grande que había en el mundo me llamó un día, yo solicité a varias residencias me llamó de Detroit y me dijo doctor, si usted quiere si usted está de acuerdo si acepta ahora, está aceptado al programa pero una semana antes me había llamado el Dr. Silva que era profesor en el departamento de dermatología y me había dicho la solicitud tuya la aprobaron así que yo entonces le di las gracias al Dr. Pinkus pero para mí es un orgullo que me hubiera considerado porque en aquel entonces era uno de los programas más grandes del mundo pero vine a Puerto Rico e hice mi especialidad en la escuela de medicina que estaba empezando el programa era el tercer año y entonces después me quedé como profesor asociado llegué a estar profesor asociado a Don Oren y fundé la clínica de congelación de la piel que ese es la un área de interés mío lo que llaman la criosilugía pues fundamos en el 71 esa clínica y fue una de las primeras que se fundaron en en el mundo entonces era una especialidad nueva una subespecialidad en Barcelona yo tuve uno de los profesores que era uno de los dermatólogos más grandes de Europa el Dr. Vilanova y el Dr. Vilanova nos hizo estudiar había que sudar la patria y con el Dr. Vilanova yo saqué matrícula de honor y me gustó muchísimo la dermatología pero siempre estaba la idea esta de que la ortopedia así que me gustaba muchísimo la dermatología pero a decirte verdad yo no lo que estaba pensando era ortopedia y entonces estando en la fuerza aérea pues solicité al Henry Ford Hospital en Detroit y fui y me entrevistaron y me llevaste un examen de una hora que no me lo esperaba y entonces pues mis planes eran hacer ortopedia allá en Henry Ford verdad pero estaba acabando de llegar a la fuerza aérea y cuando llegué a la fuerza aérea la verdad es que en el internado pues uno ve pocas operaciones de ortopedia y a mi me gustaba la idea de la ortopedia también viene que me gusta mucho la anatomía verdad y entonces estando en Virginia en la fuerza aérea me metí pedí que me dejaran ayudar a operaciones de ortopedia y ahí después que tuve que ayudar en varias operaciones de caderas y estos martillazos cortafríos me di cuenta que no que no no me gustaba no me gustaba ese tipo de trabajo que yo no lo iba a hacer es excelente verdad una cosa especialidad muy importante y entonces las cosas de la vida verdad yo dije en la oficina en la en la clínica de medicina general que yo fui me fui director de la clínica junto con el doctor Acosta de la boca puertorriqueño se me zafó y dije que me gustaba la dermatología y me empezaron a traer todos los días todos los casos de dermatología porque en Estados Unidos yo no sabía hay muchas escuelas que me decían que no tienen departamento de dermatología se llama un dermatólogo y hace una clínica verdad y estos muchachos venían y decían me dirán yo no sé nada yo digo bueno yo no soy dermatólogo entonces llegó el punto en que tuve que hablar con el director del programa del hospital y le dije mire si ustedes podemos conseguir un consultor verdad oye no soy dermatólogo y me están trayendo todos estos casos y vamos a con el consultor yo los veo y me accedieron y doctor Ward Anderson venía desde Richmond venía a hacer la clínica y yo pues empecé a aprender mucho de dermatología y yo iba en mi día libre iba a la oficina de él también o sea que me entusiasmé y tuve dos años de experiencia por lo menos viendo pacientes de dermatología ¿la? así que fue que me di cuenta pero tiene que ver mucho con con el doctor Vilanova y la otra persona que tiene que ver mucho es el doctor Armando Silva el último año mío en España me vino a reclutar un equipo de segunda división que quería subir porque en España tú tienes que ganar campeón y subcampeón de segunda división suben a primera división que era donde estaba el Barcelona y el Madrid y me contrataron como refuerzo y tuve el privilegio de porque contrataron a uno de los jugadores más grande que ha tenido España a José Brunel y a otro jugador más tres jugadores de Liga de ella nos reclutaron para subir el equipo de segunda división a primera y para eso fue otra otra momento de mucha de orgullo ¿verdad? porque logramos proclamarnos campeones de España y entonces el San José de Badalona ascendió a la Liga Nacional nosotros vivimos la edad de oro y no nos dimos cuenta porque cuando tú estás viviendo si el baloncesto en Puerto Rico está en una crisis con el baloncesto porque y con todos los deportes mira lo que le ha pasado al voleibol masculino o sea que hay una crisis posiblemente los cambios que suceden si 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 las organizaciones no se acoplan esos cambios entran en crisis y aquí pues el baloncesto tuvo una época Puerto Rico fue muy bendecido porque Puerto Rico fue uno de los primeros países en el mundo donde se jugó baloncesto en primer lugar debido a la guerra hispanohamericana o sea en Puerto Rico recuerda que no era Puerto Rico realmente no estaba en guerra con España aunque ya había habido en el grito del ARE hubo un choque había un choque porque había malestar pero los que estaban en guerra por diez años era Cuba entonces Puerto Rico pues al ser invadido y la conquista de Puerto Rico cogió fue pues fast track, como decimos, tres meses, aquí no hubo guerra, aquí hubo una ocupación. Y entonces vinieron, se fueron todos los españoles, los padres españoles que enseñaban fútbol, porque en España no se conocía el baloncesto, y de hecho nosotros llevamos mucho el baloncesto, nosotros los puertorriqueños tenemos que ver mucho con el desarrollo del equipo de baloncesto de España, que ahora es uno de los mejores del mundo. Que nosotros, es lo que yo digo, que la época aquella es cuando Puerto Rico jugó la mejor calidad de baloncesto, la mejor calidad de baloncesto que se jugaba en el mundo, se jugaba en uno de los países, era Puerto Rico, y no nos dábamos cuenta, y entonces ahí es que se desarrolla el baloncesto, primero con los maestros que venían, venían de, y se crearon dos polos de crecimiento, de hecho estaba el polo de crecimiento de la YMCA, porque el baloncesto se inventó en la universidad, donde, de la YMCA, Springfield School se llamaba ahora, Springfield College, el museo del baloncesto está allí, y eso, la YMCA de San Juan fue muy importante, en 1910, por ahí en 1913, la primera canchita bajo techo, tenían una canchita que no tenía las medidas, ¿verdad? y el otro polo fue la escuela politécnica en San Germán, porque ahí vinieron muchos maestros y empezaron a enseñar la técnica de baloncesto, pero Puerto Rico tuvo la suerte de que empezaron, en 1932 vino el mejor dirigente del mundo a Puerto Rico, porque recuerda que esto hay que dividirlo entre antes del NBA y después del NBA, y antes del NBA el mejor baloncesto del mundo era el baloncesto universitario norteamericano, que nosotros lo adaptamos a los puertorriqueños, hicimos un baloncesto nuestro, ¿verdad? pero muy técnico, o sea, sumamente técnico, el juego ahora no es tan técnico, o sea, el juego ahora en el NBA cambió todo, yo dejé de jugar cuando vine para empezar la residencia, como yo había jugado en la Fuerza Aérea, yo estaba en forma, y el doctor Silva, que fue profesor mío, era un fanático acérrimo de los piratas de quebradillas, porque él era de quebradillas, incluso ahora hay un incidente, yo me estoy licenciando en la base Reining, tuve que estar una semana para licenciarme, y él me llama un día y me dice, mira, yo quiero que tú vayas, esta noche practican los piratas, para que vayas a un try-out, para que te vea Eddinguerda, que era el coach, y porque ellos dicen que, con la experiencia tuya, que a lo mejor podría jugar con los piratas, y como ya yo había jugado, yo había jugado en el 60, yo, Río Piedras me trajo, y fuimos subcampeones, y yo tuve que ver mucho en los juegos finales, y entonces, ya ellos me conocían, y entonces yo estaba en forma, pues yo fui al try-out, y fue bien curioso, porque era en la cancha vieja, y entonces, el dirigente me citó media hora antes, me hizo una sorpresa, Eddinguerda estaba en buenas condiciones físicas, y estuvo jugando uno contra uno conmigo, para que estaba bien, que tipo de jugador, y entonces yo me maté jugando con él, porque tengo que impresionar al dirigente, y entonces al terminar, empezaron a llegar los jugadores, y luego dicen, ahora se queda con la práctica, y ya yo estaba medio cansado, y entonces, la primera, cuando fuimos a hacer el scrimmage, que llaman, a jugar cinco contra cinco, me dice, cógete a este muchacho, a este muchachito, y me puso a galería a Raymond Dalmau, y Raymond, el primero, yo nunca lo he visto, porque es un juego extraordinario, y el primer tiro, yo se lo traté de bloquear, y él se tira para atrás, en el aire, y la tira, y yo dije, no, este señor no se puede, no se puede, y al terminar, me ofrecieron, me dijo, mire, usted tiene mucha experiencia, usted puede salir del banco, usted puede ayudar aquí, cinco, diez minutos, y yo le di las gracias, y yo estoy muy agradecido, orgulloso de que usted, piense que yo le puedo ayudar, pero yo empiezo mi residencia, en dermatología. Para mí, siempre ha sido un placer, ¿verdad?, poder haber, poder ayudar, al enfermo, y cada vez, uno se da cuenta, ¿verdad?, de que para tu poder ayudar al enfermo, tiene que haber una relación de empatía, con ese enfermo, hasta puede decir, que tú tienes que amar, al prójimo, en ese caso es el paciente, para tu poderlo curar, si tú no, no lo amas, en el sentido de que, te identificas con el sufrimiento, de ese paciente, pues, no es tan efectivo, la curación, y estas cosas, pues, también, yo, muchas cosas que aprendí, en el deporte, en ese caso, el baloncesto, de, cómo competir, como el, el sacrificio, el, el, tu sacrificarte, para tener, una victoria, pues, me ha ayudado mucho, también, en mi vida, y yo trato mucho, y aprendes, el concepto de equipo, que esa es la, una de las contribuciones grandes, de aquel baloncesto, de antes, porque es que, le repito, el baloncesto, hoy en día, es diferente, es, es más un, un acto, es de anotación, le han, se le ha dado demasiada importancia, al, al canasto, y nos hemos olvidado, un poquito, de cómo manejamos la bola, pero, en aquel entonces, pues, la, la forma de manejar, la bola, que era tan importante, pues, ahora, es también, cómo tú manejas, el paciente, y es difícil, en esta, en estas épocas, de crisis, ¿verdad?, pero, siempre me gusta, establecer esa relación, médico-paciente, y, tratar de, de, cambiar el estilo de vida, porque, para que un paciente, a veces, te responde un tratamiento, tú tienes que hacer un cambio, en el estilo de vida, y en eso, lo que, bañalmente, estoy ahora yo, trabajando, donde,